Sale pues frente a las cámaras del compas Armando ZL Los amigos Terencia y Reyes Vamos a enviar esto inédito por acá Fue muy caro el pago Y esto dice Fue muy caro el pago Que le dio el chabalo Con veintiocho años Quedó bien saldado No les debe nada Que aún así lo enfaden Dejen que disfruten Cual en las correteadas No es porque no me gustó Andar en la sierra Pero prefiero mi casa Que vereda Mejor una cama Y conciliar el sueño Mentecho estrellado Y dormir en las piernas Les había ofrecido Dar un finiquito A la cuenta externa Pa' que no debiera Segundo y morales Que no eran legales Cuando se detienen Para el pueblo robarle Me pueden tachar De que fui un traficante Pero nunca su confianza De fraudarle Porque sé que roba Y presume ayudarles Es simplemente Porque no tiene madre Un pelo canoso Que habla por sí solo Me emplea experiencia Y tanta vivencia Ya lo tuve todo Pero de mal modo Aprendí valores De cosas comunes Me espera del aire Con olor a cerros Es más importante Que todo el dinero Le diré que el apellido Que poseo No es más caro Que la libertad Que tengo Hay muchos respaldes Que han dado su mano Desde el campesino Hasta varios capos No quiero trabajo Mejor voy calmado Dije en la entrevista Estoy tranquilo señorita No sé que fue con mitos De saladea Pero aseguré Que quien lo diga Mienta Cuando trabajando Sufrí mi condena Sin deberle ya Les pagué a camarera Por allá en octubre Hace que relumbre La luna en los cerros Para mis festejos Cada año me alegro Y no me detengo Agradezco al cielo Porque he llegado a viejo Hoy con mi familia Pasaré mi tiempo Que mis hijos aprendan Bien de su viejo Caro el apellido Que le di a mis nietos Nomás por ser Rafael Caro Quintero Como en el futuro Tu eres el hombre